Este espacio y la revista de investigación digital MX tenemos un convenio de colaboración mutua y en esta ocasión nos da mucho gusto saludar a Santiago Alamilla, periodista de investigación de MX para que nos comente, Santiago, tu más reciente investigación. Buenas tardes, ¿Cómo estás? Hola, Soledad, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, aquí te saludo a ti y a todo tu auditorio desde la Ciudad de México, que ya se está enfriando poco a poco. Ay, qué bueno, qué rico, nombre, aquí, pues, ¿Qué te cuento? No, y además, tú no te asustas con el calor de Hermosillo. No, para nada, ya ahí en la península de Yucateca ya tenemos mucha experiencia con eso. Así es. Bueno, Santiago, este, cuéntanos, ¿De qué va tu reciente investigación? Bueno, hicimos un, a raíz de la presentación de resultados y el inicio de la encuesta de salud que hace el Inegi, la de dos mil veintidós, presenta ya los resultados consolidados de dos mil veintiuno, hicimos una revisión de lo que estaba presentando y encontramos datos realmente muy alarmantes. El presidente había dicho a principios del año dos mil veinte, en enero, para ser exactos, que al final de ese año, al final de dos mil veinte, el país, México, iba a tener un sistema de salud, pues, similar al de Dinamarca o al de Canadá, con servicios médicos de calidad, con una atención y cobertura al cien por ciento, con medicamentos gratuitos para todas las enfermedades, bla, 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 etcétera, como ha sido el sello de esta administración, mucho bla, 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 y pocos resultados. El caso es que para el año dos mil veintiuno, la encuesta arroja resultados realmente muy alarmantes, como por ejemplo, y el principal que hacemos notar en MX, es el hecho de que el cincuenta y seis por ciento, más del cincuenta y seis por ciento de la población consolidada a nivel nacional, se acerca primero a los consultorios que se están instalando en las farmacias, que ya se volvió una costumbre que las farmacias tienen, la farmacia de la esquina tiene un anexo, y en ese anexo tiene un consultorio, el cincuenta y seis por ciento de la población se está atendiendo de manera privada, y en un gran porcentaje es este tipo de consultorios, de este tipo de 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 recurso médico el que está teniendo para atenderse de sus necesidades médicas. El el valor es muy interesante porque pues digamos que al final del año dos mil dieciocho, así como recibió el presidente de la república actual, el indicador estábamos hablando de que era un cuarenta y tres por ciento de la población, también muy alto, que prefería o que tenía que utilizar este tipo de servicios médicos cuando tenía alguna dolencia. Hoy, ya tres años después, estamos hablando de que es el cincuenta y seis por ciento, y si nos vamos un poquito más atrás con su con su parámetro, que el propio presidente se ha fijado en muchas ocasiones, que es el presidente Felipe Calderón, pues allá la cosa todavía está más grave porque con Felipe Calderón estábamos hablando del orden de un treinta y seis, treinta y ocho por ciento de los mexicanos que acudía a los servicios privados de salud, contra el cincuenta y seis por ciento que estamos teniendo el día de hoy. El nivel de consultas es impresionante, pero por ejemplo, en el año dos mil veintiuno, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el principal medio a través del cual los mexicanos tratamos nuestra salud, tuvo un orden de ciento diez millones de consultas en todos sus niveles, en todos sus hospitales, y lo cual quiere decir que de acuerdo a la transpoblación de estos números de la que nos presenta la la el Inegi, estamos hablando que prácticamente noventa y cinco millones de consultas privadas se están dando en estas clínicas, de estas farmacias de la esquina. Obviamente los médicos que atienden en estas farmacias, pues no no son médicos cubanos, o sea, son médicos mexicanos que sí cuentan con cédula profesional y este y que pues pueden recetar a los pacientes, nada más que estamos hablando de que es el sector privado el que está va absorbiendo el problema de la salud de México y el sector público cada vez se va reduciendo más, dando más más limitaciones en la prestación de su servicio. No solamente es el. Sí. Perdón, Santiago, si lo vemos en perspectiva, creo que la tendencia es a consolidar la búsqueda de la de esa consulta privada en estos en este tipo de consultorios porque el sistema de seguridad social, por un lado, pues está colapsado desde hace rato, pero por otro lado se están perdiendo algunos empleos y en consecuencia mucha gente se queda sin la prestación. Es correcto, Soledad. Hablando en términos generales, la participación de los mexicanos con los servicios privados es del orden del cincuenta y seis por ciento y lo el otro porcentaje incluye en un veintitrés por ciento al IMSS y el resto del porcentaje que es aproximadamente un veinte por ciento está distribuido en otro tipo de prestaciones públicas, pero como bien dices, se va reduciendo el campo de acción de las entidades públicas y son las entidades privadas, principalmente las farmacias de la esquina, las que están resolviendo este problema, no solamente en el área urbana, sino también en el área rural. El número del área rural también es muy alto, estamos hablando de más del cincuenta y cinco por ciento de los mexicanos que requieren atención médica se atienden en el sector privado, principalmente en lo que son los consultorios de las farmacias, pues esto es precisamente como tú indicas, por la sacada de manos que hizo el gobierno federal, que primero trató de consolidar todos los servicios estatales en una cosa que llamó Insabi, y después a finales del dos mil veintiuno reconoce el fracaso del Insabi, y se lo turna entonces al IMSS para que se organice en algo que se llama IMSS Bienestar, que no es otra cosa más que un refrito, si recordarás del IMSS Coplamar en los setentas ochentas, que después se transformó en el IMSS Solidaridad en la época de Salinas de Gortari, y ahora es el IMSS Bienestar, que principalmente lo que persigue es la atención a los sectores más deprimidos económicamente de la población, pero aún así, si seguimos la tendencia que se está presentando, como bien señalas, año con año, sobre todo de esta administración, ha ido incrementando la participación del sector privado para atender a la población mexicana, y si seguimos con esta tendencia, pues estaremos cerrando el dos mil veinticuatro del orden del sesenta por ciento de la atención médica que se está prestando al por parte de los privados a los mexicanos, es bastante grave Soledad. Así es, pues Santiago, como siempre te agradezco muchísimo la comunicación y pues invitar a la audiencia a que revise a profundidad de esta investigación en MX. Así es Soledad, un gusto para nosotros participar con ustedes, un saludo a ti y a todo tu auditorio desde aquí de la Ciudad de México. Gracias Santiago, un abrazo. Vamos a una pausa, es breve, volvemos.